Hola familia, vamos a probar esta aplicación, este juego, Fatal Fight, para Android. En configuración nos deja configurar, activar o desactivar el sonido y los efectos de sonido. Bueno, vamos a jugar. Vamos a empezar por el primer nivel, el tutorial. Antes del tutorial se ve de qué va esto. Enemigo, vale. Pulsar dos veces. Pulsar dos veces. Un poco bestia. Aquí está mi sangre. Aprender a defender. Vaya juego más bestia. Guau, una espada. Dios. Lo hemos partido. es un poco gore este juego para hacer vamos a continuar el siguiente nivel el primero días brutal sangre por todos lados muerto cámara lenta no se recrea está chulo pero un poco salvaje sí es slow motion nivel completo vamos a continuar siguiente nivel 2 que enemigos más grandes tengo cinco golpes espada venga ya me han quitado los cinco ya venga ya hombre ala espada se me han quitado tres cuatro cinco venga ya complicado espadazo otra vez dos veces venga ya hombre venga ya super complicado esto no es imposible es imposible esto y estamos en el nivel 2 vale nada imposible nivel 2 a que no me lo paso el de la espada siempre me da me he quitado vale que salvaje toma espada coge me retiro imposible bueno el nivel 2 he sido incapaz de pasármelo vamos a probar a ver todos los niveles que hay al décimo una puerta que necesito la llave o compras dinero el 20 cada 10 hay otra una puerta con candado aquí necesito nada no me deja en la nieve 30 otra puerta imposible va a ser 34 35 40 otra puerta imposible de acceder hay que pasar los niveles anteriores y 50 el último nivel 50 niveles y 5 puertas una puerta cada 10 vamos a ver el nivel 50 tenemos la opción de entrar el último enemigo venga ya con un golpe me ha matado me desangra en el suelo con un golpe toma 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 le he dado un montón no le he quitado casi nada y él de uno me mata imposible el juego es súper complicado no complicado no me parece que es imposible vale otra vez me retiro juego súper difícil salvaje gore a ver niveles niveles que he desbloqueado habilidades ninguna y esto para comprar y pagar nada me retiro juego súper difícil me retiro chao lo mejor me retiro las